Hoy es jueves 1 de marzo del año 2007, les sugiero que apunto en esta fecha porque a partir de hoy me temo que ya nada va a ser igual en nuestro país. Para nuestra desgracia, los españoles sabemos de primera mano que la guerra contra el terrorismo se compone de muchas batallas, batallas que se libran casi a diario. Y hoy podemos decir sin ninguna duda que aquellos que defienden el Estado de Derecho frente al chantaje terrorista han perdido hoy una de esas batallas. El terrorista Iñaki de Juana Chaos había lanzado un nórdago no solo al gobierno de Zapatero, sino a todo un país. Exigía ser liberado de inmediato y al final lo ha conseguido. Da igual que su huelga de hambre haya sido un fraude y que de Juana se haya pasado más tiempo manteniendo relaciones con su novia que enganchado a la sonda nasogástrica. Porque aunque realmente su vida peligrara a causa de esa supuesta huelga de hambre, el gobierno en ningún caso podía ceder ante el chantaje de este asesino. El 5 de mayo de 1981, el terrorista de Lyra, Bobby Sands, falleció en la prisión de Mace después de permanecer 66 días en huelga de hambre. Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher por qué su gobierno había sido inflexible ante las exigencias de este preso, la dama de hierro contestó. En el respaldo del imperio de la ley, en la defensa imparcial de las personas, en la determinación de hacer frente a la violencia, es cierto que soy inflexible. Los próximos días vamos a tener tiempo para preguntarnos qué pasa ahora con ese imperio de la ley en España. Pero hoy lo primero que queremos hacer es pedirle perdón a las víctimas de ETA. Sinceramente no sabemos si algún día vamos a poder reparar el dolor que se las está causando. Es jueves 1 de marzo y están viendo ustedes Noticias en Libertad. Comenzamos. El gobierno ha cedido a su chantaje y el etarra de Juana Chaos ha abandonado su huelga de hambre. Lo ha anunciado Azcatasuna minutos después de que este asesino múltiple ingresara en el hospital de San Sebastián, donde ya se encuentra jaleado por cientos de proetarras. Todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, han respaldado a Pérez Rubalcaba, que justificaba su personal decisión y así se ha encargado de recalcarlo en varias ocasiones en razones estrictamente legales y humanitarias. Frente a su ministerio están concentradas hasta ahora miles de personas convocadas por el Foro de Hermua. El Partido Popular solicita la comparecencia urgente de Zapatero, que hoy ha evitado referirse a una decisión de su gobierno que va a sentar un peligroso precedente. Para la UBT se trata de la mayor traición a las víctimas del terrorismo. Aceves se ha preguntado si vale más la vida del sanguinario de Juana que la de Miguel Ángel Blanco. Iñaki de Juana Chauz descansa hasta ahora en un hospital del País Vasco como paso previo antes de que el preso de Tarra pueda marcharse a su casa. Esta es la crónica de la cesión del gobierno ante el chantaje del asesino de 25 personas. ¡Iñaki de Juana Chauz! ¡Iñaki de Juana Chauz! Iñaki, libertad. Con estos gritos, cerca de 200 proletarras han recibido al etarra Iñaki de Juana Chauz a su llegada al hospital Donostia en San Sebastián. La archa hincha ha impedido a los congregados acercarse al vehículo, algo que ha provocado momentos de tensión y un herido. Gritos, aplausos y mucha alegría en el momento en el que el sanguinario de Tarra salía de la ambulancia. Una vez ingresado, el sanguinario de Tarra ha decidido abandonar la huelga de hambre que mantenía desde hace 115 días. En su entrevista en The Times señalaba que solo acabaría con su chantaje a cambio de la libertad completa. El portavoz de Ascatasuna, Juan María Olano, ha anunciado la decisión del sanguinario de Tarra tras visitarle. Olano ha dicho que la escarcelación de Letarra es un logro producto de su lucha. El terrorista permanecerá en este hospital vasco hasta su recuperación, tras lo cual será mandado a su casa tal y como ha decidido el gobierno. Lo anunciaba este jueves el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Decía que era una decisión personal. He tomado la decisión personalmente y la he tomado por razones, por una parte, legales y por otra parte, humanitarias. El gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso, para explicar esta decisión y le ha exigido que la reconsidere. Rajoy ha indicado que el Ejecutivo ha cedido al chantaje de ETA. Pero hoy, por la debilidad del señor Rodríguez Zapatero, ETA ha logrado doblegar al gobierno de España. El presidente del gobierno es el único responsable de las graves consecuencias políticas y morales de esta decisión. Hasta este jueves, De Juan Achaos ha permanecido en el Hospital Madrileño 12 de octubre. Allí ha disfrutado de una serie de privilegios penitenciarios negados por Rubalcaba en diversas ocasiones y ha protagonizado polémicos incidentes. El último fue el pasado domingo, cuando De Juan y su novia se ducharon juntos durante 40 minutos tras tapar la ventana del baño con el fin de impedir la visión. Los primeros en lamentar la salida de prisión de De Juan Achaos han sido aquellos que han sufrido el terrorismo de ETA. Las víctimas han expresado su dolor y su indignación por el privilegio que el gobierno ha concedido a un terrorista que no se ha arrepentido de sus 25 crímenes. A su testimonio se ha unido el socialista Antonio Aguirre, que ha recordado quien necesita ahora todo el apoyo ciudadano en estos momentos. Considero que hoy le ha sido impuesta una condena a las víctimas de ETA. La escarcelación de De Juan Achaos, o sea, la limitación o la… quitarle a él la condena quiere decir haberla echado a nosotros y nuestra indignación es total. Desde la Asociación Víctima del Terrorismo queremos mostrar nuestra indignación por esta decisión que el gobierno ha llevado a cabo a favor de un terrorista como De Juan Achaos, que significa lo que es la rendición de nuestro gobierno ante una banda terrorista. La decisión que ha tomado el gobierno de iniciar la escarcelación de De Juan Achaos constituye un acto de severa injusticia contra las víctimas del terrorismo. No debemos estar callados porque estos hechos repugnan a nuestra conciencia cívica y ética y callarse ahora es una actitud cobarde y traidora hacia nuestra propia historia y supone dar la espalda a los más necesitados de nuestra nación española, que hoy, más que nunca, son todas las víctimas del terrorismo.